A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa a presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, realizando detonaciones de arma de fuego, dentro de un antro, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el medio especializado en narcotráfico, La Voz del Pueblo, uno de los sujetos que aparece en la grabación, es Aureliano Guzmán Araujo, alias El Pelón, o El Guanito, hijo de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. Cabe destacar que el mismo medio indica que después de realizar las detonaciones, las cuales dejaron herido a un masculino, el pelón abandonó el antro, y en el trayecto, fue interceptado por corporaciones policíacas, quienes tras encañonarse, los dejaron escapar. Nárase tenía un salario abierto dalej de la zona deleleri, entre $所以ersinde, ¿verdad? Les sprawías que en por un 곁, aún no se han reflectsado, los dejaron escapar. Los dejaron escapar. Los dejaron escapar. Fue admitido que en este año 2003, el murió una próxima pelas y portaron con curas, por pueden escuchar. Gracias por ver el video.